Después de una década del deterioro de la casa campesina del corregimiento de Tablones, la comunidad tomó la iniciativa para el arreglo de esta infraestructura tan importante de este sector del municipio. Tenemos parte de los materiales, tenemos el techo, tenemos las vigas, vamos a hacer una viga de amarre y vamos proyectando de acuerdo a la capacidad de los recursos que tengamos, recuperación total para que antes de que termine este año, aquí podamos tener una actividad que sea orgullo de todo Tablones. Después de realizar toda esta colecta, arrancarán las obras de remodelación. La comunidad también se encargará de realizar las adecuaciones. En este momento necesitamos todo lo que la gente quiera donar, desde un ladrillo, cemento, varillas, puntillas, lo que la gente quiera donar, aquí lo estamos esperando. Debido a las múltiples ocupaciones de la comunidad, las obras se llevarán a cabo cada fin de semana. Se prevé estén culminadas para el mes de diciembre. Pues yo quisiera que ojalá invitar a toda la comunidad de Tablones a que nos colaboren, puede ser en materiales y si no pueden, en materiales con ayuda. Yo soy un habitante de aquí de Tablones y quisiera que esto volviera a los tiempos de antes, porque pues la casa campesina prácticamente se está cayendo y pues necesitamos colaboración de todos Tablones. ¿Cómo era antes la casa campesina? ¿Cómo era antes que se trabajaba aquí? Pues aquí empezaron haciendo muebles y trajeron las máquinas y todas las cosas, pero pues esto a la hora de la verdad, se fue cayendo, se fue cayendo y ya estaba prácticamente sola. Es una necesidad nuestra recuperar la casa campesina para poder educarnos, para poder trabajar, para crearnos un mejor nivel de vida.